Bueno, tremenda jornada, creo que parece que según la agenda soy el último. Bueno, quiero agradecer, para mí ha sido muy grato poder compartir la experiencia que han tenido, la experiencia que he tenido con ustedes, los conocimientos, la experiencia que hemos tenido en los cafés, y espero que después en el Happy Hour podamos seguir compartiendo con una cerveza, creo que lo merecemos. Bueno, yo trabajo en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago es una institución que se fundó casi cuando se fundó Chile, una institución muy antigua, una institución que se ha ido transformando en el tiempo. Y para darle un poquito de contexto, los quiero dejar con un video, para poder contextualizarlo de qué es lo que hacemos nosotros en el Conservador. ¿Corre video? Con casi 160 años al servicio de los chilenos, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago ha sido la institución encargada de resguardar los registros de miles de propiedades. En sus libros se cuenta la historia de una ciudad que ha ido creciendo. Desde 1867, su funcionamiento ha permitido mantener y preservar la historia de las propiedades de cientos de miles de chilenos, estudiando la legalidad y otorgando validez a los títulos de sus propiedades. La modernización de sus funciones ha sido un enorme desafío para la institución, siempre en pos de entregar seguridad y confianza a los chilenos, a través de la protección de sus bienes con una gestión más segura y ágil. Para esto, el organismo ha dado un gran paso adelante en el proceso de transformación digital. Hoy, gracias a una nueva plataforma, rápida, robusta y fácil de utilizar, ha modernizado y optimizado sus procesos, permitiendo cumplir más rápidamente el sueño de miles de chilenos, tener su vivienda propia. Bueno, claramente el conservador de bienes raíces no es una institución nativa digital. En el conservador de bienes raíces Santiago lo que hacemos nosotros es registrar las propiedades de los chilenos. El conservador de bienes raíces es la institución que le da las garantías al mercado, al ciudadano, es quien le asegura que su casa es suya. Registramos las propiedades de 26 comunas de la región metropolitana, no de todo Chile, sino de la región metropolitana de Santiago. Se inscriben las hipotecas y las prohibiciones que afectan a estos títulos de propiedades. Nosotros, sigamos avanzando, ¿no es cierto? Y el conservador de bienes raíces, como les venía contando, se transformó digitalmente. ¿Pero qué significa para nosotros haberse transformado digitalmente? Como les contaba, una institución con más de 160 años, mucho papel, mucho documento, y transformarnos digitalmente fue adaptar a la organización completa, desde el uso del papel, los timbres, las firmas manuales, al uso de plataformas digitales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de satisfacer la demanda que la ciudadana nos está dando. El ciudadano, el día de hoy, no está dispuesto a sacrificar su tiempo para tener que ir a hacer trámites, ¿no es cierto?, presenciales. En la práctica, ¿no es cierto?, ahora todos nos hemos empoderado y lo que queremos, ¿no es cierto?, es lo posible hacer todos nuestros trámites de forma digital, en línea, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, en nuestro tablet. Y ese es el desafío que nos pusimos ya hace algunos años. Y para hacer un poquito gráfico y contarles más o menos de cómo fue esta transformación, en el conservador, las inscripciones, los títulos de propiedad, cada escritura que llega, ¿no es cierto?, se registra en el conservador, y eso nosotros por ley lo tenemos que guardar en el libro. Esa ley, desde que se fundó, 1800 y tanto, como decía ahí, desde que se fundó, las leyes no han variado mucho, y tenemos que seguir registrando esos libros. Pero entonces aquí, por ejemplo, está don Rodrigo Lago, que él es el abogado que califica las inscripciones, cada vez que entraba una inscripción, una escritura, él tiene que calificar si realmente se puede generar esa transacción. Y él tenía su escritorio lleno de libros. También estaban los pasadores de libros, que eran estos caballeros, ¿no es cierto?, don Juan Carlos, que estaba ahí, que era el que tenía que trasladar estos libros. Entonces, con la dependencia del papel, entendemos que, mientras él se puede estar sacando la foto, ¿verdad?, o está haciendo el estudio, el libro puede estar en una sola parte, y la dependencia del papel, ¿verdad?, alenta los procesos. Bueno, ¿en qué consistió esta transformación? Primero que todo, nosotros digitalizamos todos los libros, los libros se guardaron en bóvedas, se dejó de, o sea, los libros se siguen inscribiendo, pero ya nacen de forma digital. Para mejorar la gestión del cambio, reemplazamos los libros, ¿no es cierto?, los escritorios con libros, con pantalla, agregamos pantallas multitouch, porque estas personas, ¿no es cierto?, nuestros funcionarios, estaban acostumbrados a rayar la escritura, los libros, ¿no es cierto?, entonces con estas pantallas de multipunto, ellos podían seguir haciendo esas marquitas que hacían, ¿no es cierto?, y quedan como marcas dentro, como layers, ¿no es cierto?, de etiquetas dentro del documento. Esta transformación, gracias a la incorporación de la firma electrónica avanzada, pudimos empezar a digitalizar todos estos procesos y acortar, ¿no es cierto?, los tiempos. Voy a retroceder un poquito acá para contar una experiencia que mientras yo hacía esta presentación, la señora Carmen, la señora de que hace el aseo, me decía que a ella le había servido tanto esta transformación digital, y yo le decía, ¿pero por qué señora Carmen? Efectivamente, ella, ¿no es cierto?, la señora que tiene que hacer el aseo en los escritorios, tenía que esperar a que se vaya el último funcionario, y, ¿no es cierto?, teníamos escritorios llenos de libros, papeles, entonces se tenían que ir hasta muy tarde. Gracias a la transformación, ¿verdad?, y a la digitalización, ya los tiempos se acortaron, ¿verdad?, y esta persona ya terminaba su jornada en un horario prudente, y la señora también podía terminar antes. Bueno, con la incorporación de todo esto, de la digitalización de firma electrónica, pudimos traspasar estos servicios, ¿no es cierto?, esta digitalización hacia nuestros usuarios, con nuestro portal transaccional, ¿verdad?, a través de nuestro portal transaccional, ya el 100%, yo me atrevo a decir que el 100% de los trámites se pueden pedir en línea, ya nuestros usuarios ya no tienen que venir al conservador, ¿no es cierto?, a nuestras sucursales para poder hacer el trámite. En realidad, el 80% de los trámites se retiran en línea, sin perjuicio que se puedan pedir todos en línea, pero todavía tenemos gente que va a nuestras sucursales, recibimos en nuestro portal alrededor de 18.000 visitas al día, que nos visitan de más de 140 países, y hay aproximadamente, ¿no es cierto?, 518.000 usuarios registrados en nuestro portal. Bueno, también, ¿no es cierto?, con esto nos permitió, nosotros liberamos nuestras apps para que los usuarios puedan acceder a través de nuestras apps, y lanzamos al mes pasado una plataforma, una especie de marketplace, ¿no es cierto?, que permitió integrar a todos los conservadores del país, ya no solamente, ¿no es cierto?, el conservador de Santiago. También liberamos nuestra API Manager, ya nuestra API en realidad, que aquí les quiero tocar, ¿no es cierto?, un punto súper importante, que el conservador, hasta el momento, nosotros como institución emitimos certificados. Estos certificados, que es un PDF firmado electrónicamente, ¿no es cierto?, termina en una institución que lo va a utilizar para acreditar su dominio, para poder pedir un crédito, pero no hemos dado cuenta, ¿verdad?, y hacia dónde estamos evolucionando, hacia la importancia del dato. Nosotros pensamos que a través de las APIs, ¿no es cierto?, va a ser el estándar para poder integrarlo entre las distintas instituciones. A una institución no le importa recibir un PDF firmado que tiene que ser interpretado por una persona, lo que desea, ¿no es cierto?, hacia dónde estamos apuntando al dato, a entregar un dato certificado a través de una, ¿no es cierto?, de una, ojalá de una API, ¿no es cierto?, y acreditado y firmado por la fuente. Con la integración de estos datos, ¿no es cierto?, sentimos que vamos a agilizar. Y nosotros tenemos, por ejemplo, Triscale, que es nuestro API Manager, y estamos integrados con algunas instituciones del Estado por el momento y pensamos abrirnos también, ¿no es cierto?, más adelante al sistema privado. Bueno, como les comentaba, el Conservador de Bienes Raíces es una institución con más de 100 años de historia y hemos tenido que aplicar varios cambios culturales también dentro de la organización para poder adaptarnos a la demanda que nos están haciendo en estos tiempos. Entonces, estos cambios culturales, ¿no es cierto?, nacen primero desde la directiva, el Conservador de Bienes Raíces, ¿verdad?, que ha sido muy visionario y ha entendido que ya nos hemos transformado digitalmente de que ahora somos una institución que estamos construyendo software. Yo creo que casi todas las empresas que estamos acá somos, ¿no es cierto?, empresas que ya estamos, ¿no es cierto?, construyendo software. Entonces, antes, el departamento de TI se veía como, si lo veíamos en el organigrama, era como la unidad de apoyo al negocio, ¿verdad?, el departamento que estaba ahí en la trinchera esperando que nos llegue, ¿no es cierto?, la demanda del negocio. Y nos dimos cuenta de que si queremos estar a la altura de las necesidades, es súper importante, ¿no es cierto?, que el área de TI, el CEO, la gerencia, ¿no es cierto?, de informática, no esté en la trinchera esperando la demanda del negocio, sino que sea parte de las decisiones estratégicas del negocio. Y fueron uno de los primeros cambios que hicimos. Pero luego, ¿no es cierto?, vamos bajando un poquito y nos encontramos, ¿no es cierto?, nos tocó vivir toda esta transformación y tenía mi departamento de plataforma, ¿no es cierto?, el departamento de operaciones que estaba en una oficina en Morandé 440, en el centro, ¿verdad?, que ellos estaban cerca de los data centers y ellos eran los que, su objetivo era, ¿no es cierto?, mantener la estabilidad de la plataforma. Ellos tienen que, ¿no es cierto?, yo los medía, ¿no es cierto?, por mantener la plataforma estable y que no se caigan. Y por otro lado están los desarrolladores, que ellos, ¿no es cierto?, los mediamos por la capacidad, por la velocidad de generar software. Y muchas veces nos pasaba, yo escuché, yo también fui desarrollador, ¿no es cierto?, que el desarrollador decía, oye, en mi ambiente funciona perfecto y el de operaciones, ¿no es cierto?, de plataforma, cuando recibía su, cada vez que le metían un código, era un, ¿no es cierto?, le estaban, le podían desestabilizar su plataforma, entonces teníamos que hacer los pasos productivos el día viernes y trabajar, ¿no es cierto?, sobre hora para hacer esos pasos. Bueno, decidimos, ¿no es cierto?, cambiar esa cultura, arrendamos una oficina más grande, nos juntamos tanto de operaciones como de plataforma, juntamos, alineamos los objetivos en común, evolucionamos también a un desarrollo, ¿no es cierto?, orientado a microservicios, implementamos OpenShift como una plataforma, ¿no es cierto?, que nos permita generar deployment continuo, integración continua, ¿verdad?, y también integramos a nuestros clientes, a los stakeholders, ¿no es cierto?, dentro de nuestros procesos. Y, ¿no es cierto?, empezamos a hacer una integración continua junto con los usuarios, generando, ¿no es cierto?, despliegues pequeños, ¿no es cierto?, y con temprana, ¿cómo se llama?, recibiendo feedback temprano sobre lo que se estaba desplegando. Aquí yo, bien cortito, les voy a mostrar. Esta lámina que está acá es una lámina que yo saqué, ¿no es cierto?, de internet. Ustedes buscan, ¿no es cierto?, integración continua y esta lámina es una lámina típica, pero yo les quería mostrar cómo nosotros vamos generando nuestro despliegue continuo, nuestra integración continua y cuáles de todas estas herramientas que están para la colaboración, para la construcción, el despliegue, ¿verdad?, qué es lo que estamos usando nosotros. Por ejemplo, para el tema de la colaboración, hemos encontrado súper importante a nosotros, ¿no es cierto?, la participación del usuario, del cliente, ¿no es cierto?, sobre las liberaciones de los códigos que vamos a entregar. Entonces, por ejemplo, usamos Trello como una herramienta, ¿no es cierto?, donde vamos definiendo nuestro backlog. En otras ocasiones hemos usado Basecamp. Usamos Slack como una herramienta, ¿no es cierto?, de comunicación. Esta herramienta es súper potente porque tiene, ¿no es cierto?, una API muy potente que nos permite integrarnos con nuestra integración continua e ir informándonos de forma temprana. GitHub, nosotros estábamos con SBN en su momento y cuando dijimos, chuta, vamos a partir a trabajar con OpenShip, con el despliegue, dijimos, ya, necesitamos GitHub, pusimos la tarjetita y ya teníamos GitHub, ¿no es cierto?, funcionando en la nube. Ah, aquí, claro, súper interesante aquí, ¿no es cierto?, aquí está cómo funciona, ¿no es cierto?, la API de Slack que se integra con nuestro Jenkins, con nuestro módulo de integración continua que nos va informando por cada etapa, cada vez que se está haciendo un commit, por ejemplo, se le informa al cliente que se está pasando un nuevo release, se informa por los pasos que está pasando, yo me entero en mi celular, ¿no es cierto?, sobre cuál es el despliegue que se está haciendo, cuáles son los fixings que se están resolviendo, cuáles son, ¿no es cierto?, las mejoras que se están pasando. Para la construcción, ¿verdad?, usamos, bueno, tenemos GitHub, donde está nuestro repositorio, nuestros códigos fuentes, está nuestro mayordomo que le llama a los chiquillos y a los chicos de desarrollo, ¿no es cierto?, con harto cariño, que es la herramienta que hace toda la integración finalmente y que hace los despliegues en los distintos ambientes a través de nuestro pipeline, desarrollo, QA, preproducción. Maven como nuestra herramienta, ¿no es cierto?, para poder compilar, empaquetar. Y Sentry. Sentry también, les quería contar que también es otra de las herramientas que usamos nosotros. Cada vez que se hace un despliegue y se genera un release, ¿no es cierto?, a mí me llega, y a los interesados del release, ¿no es cierto?, le llega un correo electrónico con el despliegue, con qué son los fix, ¿no es cierto?, o las mejoras que se están generando y qué vale el desarrollador que lo está implementando. Así nos damos por enterados siempre cuál es lo que se está desplegando, ¿no es cierto?, en nuestra plataforma. Para el testing usamos JMeter, JUnit, también hacemos la SonarQ para hacer, ¿no es cierto?, para la evaluación del código. Y luego, bueno, para el despliegue, ¿no es cierto?, también, tenemos el Artifactory donde vamos dejando nuestras librerías, nuestro empaquetado. Y finalmente, ¿no es cierto?, esto queda corriendo sobre OpenShift, ¿verdad?, y para monitorear usamos Kibana, nuestros portales transaccionales, usamos Google Analytics, y nuevamente vuelve a aparecer Sentry, ¿no es cierto?, como la herramienta que va detectando los errores o los logs, ¿no es cierto?, que se están ocurriendo, de manera que le informa de forma temprana sobre este pequeño código que se liberó, le informa al usuario, al desarrollador, que hubo un problema. Y muchas veces, antes de que el usuario final lo reporte, nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, cuál es el error, el fix que se generó, y nos traiga, ¿no es cierto?, el reque, el cur con el sistema operativo, el reque que se ejecutó, las cabeceras que utilizó, el browser que utilizó, todo eso lo recibe inmediatamente y se genera, en ese momento se asigna un issue, ¿no es cierto?, al desarrollador que queda enlazado directamente con JIT para volver a dar el ciclo, ¿no es cierto?, de mejora continua. Ahí está, ¿no es cierto?, cómo se va desplegando nuestros servicios en los distintos, ¿no es cierto?, por ejemplo, este es, efectivamente, este es un despliegue que se está haciendo sobre, hay tres microservicios ahí que están corriendo sobre Spring Boot, servicio notario, botón de pago y servicio boleta. Perfecto. Aquí, ¡ay, qué lata! Se ve súper chiquitito. Bueno, aquí es como se reporta, yo quiero terminar el ciclo, aquí es como se reporta, ¿no es cierto?, Sentry le reporta al desarrollador que hubo un problema, ¿no es cierto?, que se generó, lamentablemente no se ve muy bien, pero explica cuál es el cur que se generó, o sea, el reque que se generó, con qué browser ocupó, qué sistema operativo utilizó, desde qué IP, qué usuario, y se asigna, lo cierto, al JIT para volver a continuar su ciclo, lo cierto, de mejora. Eso es lo que quería presentar. Espero haber sido muy letra. Gracias. Gracias. Gracias.